La tragedia otra vez enlutó a la región, en este caso por un siniestro vial con resultados fatales en La Playosa. Fiscal, tiene que investigar este acontecimiento. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Sí, efectivamente, tipo 6 de la mañana, nos comunicaron nuevamente de un lamentable accidente, un accidente vial ocurrido en la localidad de La Playosa sobre la ruta nacional número 158. En el trayecto, precisamente, en que la ruta cruza el medio de la localidad, donde, bueno, por causa de establecer un camión con acoplado que transportaba leche, bueno, choca contra un poste de luz de alumbrado público y contra un negocio, creo que era de venta de comidas, y, bueno, eso hace que el acoplado gire y invada el carril contrario. Y allí, si choca un automóvil que era conducido por un joven de 36 años que iba junto con su pareja y dos menores, bueno, el conductor del rodado falleció instantáneamente. Bueno, obviamente que tomamos, ni bien nos anotician, nos constituimos con la policía judicial allí en el lugar, tomamos las medidas de rigor, como es toda la planimetría, infección ocular, realizar las fotos, ver si podíamos, o sea, si se puede identificar a testigos oculares del mismo, chequear todo lo que sea cámaras públicas y privadas, y ordené la realización de la autopsia correspondiente sobre la lamentable víctima, para tener, bueno, cuál ha sido la causa eficiente de la muerte. Asimismo, fue trasladado a uno de los menores en un cordón sanitario al Hospital Páster para su atención. También al conductor del camión se le hizo el test de alcoholemia, el cual dio negativo. Bueno, el mismo se encuentra prendido por el delito de homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal, y, bueno, obviamente que vamos a investigar para tratar de establecer lo que realmente sucedió y cuál fue el motivo del accidente. Muchas gracias.